Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a La Térmica, por organizar este maravilloso festival de filosofía, donde yo estoy disfrutando muchísimo, porque como estoy fuera de mi ámbito natural, que es esto del delito, los delincuentes, los criminales y tal, esto de la filosofía, me parece muy refrescante y muy necesario. Entonces, yo estoy encantada de estar aquí y lo que yo voy a hacer ahora como moderadora de mesa es introducir un poco la razón de ser de la mesa y de las distintas aportaciones que son dispares, pero voy a tratar de buscarles un hilo conductor común. Como saben, la mesa se titula Esclavitud, la trata de seres humanos. Entonces, trata y esclavitud no son la misma cosa. Yo no voy a soltar aquí un discurso sobre lo que es la trata y demás, sino simplemente quería matizar algunos conceptos. Trata y esclavitud no son la misma cosa. La trata es un proceso que acaba llevando a la esclavización. Luego, si quieren, en el debate podemos profundizar en esto. Pero la trata de seres humanos existe, es ese proceso por el cual millones de personas en el mundo son desplazadas con o sin cruce de fronteras, normalmente bajo la promesa de un trabajo justo y digno, y después son desposeídas de todo y obligadas a trabajar sin percibir remuneración alguna para el pago de una supuesta deuda que asciende a cantidades astronómicas. El caso más frecuente de trata es este, el de servidumbre por deudas, cosa que nos resuena mucho en la antigüedad. En fin, la trata existe, la trata es real y la trata acaba llevándonos a procesos de esclavización. Es decir, ¿hay esclavos en el siglo XXI? Sí, los hay. Lo cual es muy sorprendente. Yo cuando empecé a trabajar en estos temas me pareció que no daba crédito. Uno piensa que ciertas cosas son parte del pasado y no lo son. Entonces, y ahí es hacia donde voy. Hay esclavitud en el siglo XXI. Cuando hablamos de trata, normalmente en el imaginario colectivo nos viene sobre todo la trata con fines de explotación sexual, la llamada antiguamente trata de blancas, pero la trata va mucho más allá de ello. La explotación que da sentido a la trata es sexual, pero no solo. Por eso aquí vamos a hablar de todas esas cosas. Hay trata con fines de explotación sexual y hay la llamada trata laboral. Pero la clave de que está detrás de todo ello es el tema de la explotación. ¿Y qué tiene esto que ver con la filosofía? Porque la trata a nivel internacional es un delito. Está recogido en todos los tratados internacionales y en todos los estados. Pero aquí, de lo que vamos a hablar aquí, no es del delito de trata, sino que nos vamos a salir de ese territorio fácil del delito. ¿Y por qué digo territorio fácil del delito? Porque cuando hablamos de la trata y de la esclavitud, como las mafias que traen a miles de seres humanos de un lado para otro, los explotan, los esclavizan, entramos en un discurso en el que estamos nosotros y ellos, los ciudadanos decentes y los delincuentes, los mafiosos y tal. Con lo cual, el problema deja de ser nuestro. Pero el enfoque que queremos darle aquí en esta mesa es otro, es ir a las causas profundas que explican que esto esté pasando en el siglo XXI. Y, desgraciadamente, siento comunicarles que las causas profundas no están en la delincuencia internacional, que existe y es real, hay que perseguirla, sino en nuestro sistema social, económico y político. La trata y la esclavitud nos ponen ante un espejo en el que no nos va a gustar nada vernos y pone en cuestión qué somos como sociedad. La trata está íntimamente conectada con la crisis del sistema democrático, con la globalización, con las fronteras, con el cierre de las fronteras que muchos quieren cruzar y con la falta de fronteras para las multinacionales. Y es un problema sistémico que nos obliga a ponernos en cuestión lo que somos y hacia dónde vamos como sociedad. Entonces, en ese contexto, nuestros ponentes en esta mesa, buscando esas causas profundas, esa explicación más profunda, van a abordar diversos temas que tienen esta conexión. Ya lo van a ir viendo. En primer lugar, Sami Nair va a iniciar su intervención hablando del auge de la extrema derecha, su profunda preocupación por el auge de la extrema derecha, el racismo y la xenofobia, y cómo eso también tiene que ver con estos otros problemas. Antonio Campillo tiene como tema el territorio, la desposesión del territorio, la interacción entre el control de territorios y el control de las personas. Y Ana, como ya ha anticipado Ana de Miguel, como ha anticipado Estela, va a hablar de prostitución en el contexto de trata con fines de explotación sexual. Vamos a respetar el orden que hay en el programa. Entonces, en primer lugar, les voy a hacer la palabra a Sami Nair, para que nos haga esta primera intervención de unos diez minutos, y después seguiremos con el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a las instituciones y los amigos y amigas que me han invitado aquí a participar en este momento de discusión filosófica en el sentido tradicional de la palabra. Quiero agradecer, evidentemente, a mi amigo Salomón Castiel, a Estela Villarma, a Teresa, y estar otra vez con mi amigo Antonio Capillo. Creo que la última vez que coincidimos fue en el progreso de filosofía de Barcelona. Bueno, en muy buena compañía, como lo podéis comprobar. Quisiera, por mi parte, intentar problematizar en este primer turno de discusión la cuestión, ¿por qué estamos en esta situación? Porque desde hace ahora casi 30 años en Europa, pero sobre todo a partir de los años 90 estamos frente a una situación caracterizada fundamentalmente por el auge de movimientos nacionalpopulistas en todos los grandes países europeos, sin excepción, salvo quizás de momento Portugal. Pero en todos los países europeos, desde Sevilla hasta Suecia, tenemos movimientos nacionalpopulistas xenófobos regresivos y que cobran cada vez más peso. En Francia, nosotros hemos tenido, tuvimos que enfrentarnos a este proceso a comienzos de los años 80. 1983, exactamente, la irrupción de Jean-Marie Le Pen en el terreno político. Representaba en aquella época 6% del electorado municipal. Hoy, su hija representa casi el 28%, el 30%, el 38% en las presidenciales. desde el comienzo de los años 80. Los años 90 hemos visto la Liga Lombarda en Italia, aprovechando de la destrucción del sistema político italiano, tener también una proyección y prácticamente todos. Los últimos dos grandes acontecimientos han sido evidentemente la Alternative for Deutschland, en Alemania y bien ahora en España también se ha desvelado lo que estaba escondido, un partido que se refiere claramente a una concepción regresiva de la sociedad. La cuestión que has planteado, Teresa, cuál es el porvenir de nuestra sociedad en este contexto, es una cuestión dramática, no es una cuestión sencilla. Es decir, que detrás de eso hay un modelo social que está poco a poco se está construyendo y que está reorganizando fundamentalmente los acervos de la sociedad europea desde la Segunda Guerra Mundial. Todo el proceso de conquista de un modelo social basado en una mirada, en una visión, un sistema civilizado, se está transformando. No voy a analizar aquí los efectos, podemos demostrar todos esto. Me interesa más saber por qué. La primera razón que aparece evidentemente es que en todos estos países vivimos una crisis de gobernabilidad que hace que los gobiernos no respondan fundamentalmente a los anhelos, a las aspiraciones de las poblaciones y que sectores importantes de la población manifestan su descontento, su enfado en contra de estos gobiernos. No hemos tenido en un país como Francia, por ejemplo, un presidente de la República que estos últimos años se queda cinco años, pero a partir del segundo año, mira lo que pasa ahora, mira lo que pasa ahora, la gente ya está en contra. crisis de gobernabilidad y esa crisis de gobernabilidad está a la vez producida y genera una crisis de legitimidad de los propios partidos políticos. es decir, que la crisis de gobernabilidad se refiere a la impotencia de los partidos políticos que se han presentado en elecciones con programas en cumplir sus promesas y la gente reacciona porque no ve mejora de su situación. de ahí que al fin y al cabo rechazan los partidos clásicos, tradicionales, democráticos y empieza una situación de crisis de la forma partito como dicen los italianos la forma partito de la forma del partido y nacimientos auge de movimientos que aparecen como más movimientos sociales que como partidos tradicionales en el sentido de la palabra. Unos pueden ser de izquierda, España, por ejemplo, con Podemos, otros de extrema derecha, conservadores en Italia o en Francia o en Alemania, pero son movimientos que se construyen no a partir de una articulación digamos partidaria tradicional sino a partir de un malestar social y basta con tener tres o cuatro temas organizadores chivo expiatorio e inmigratorio contra, digamos, la emancipación de la mujer contra la presencia de hay siempre muchas buenas razones a partir de estos tópicos de estos temas organizan una movilización una movilización que les da cada vez más poder y les obliga a transformarse ellos mismos a partir de un cierto momento cuando se institucionalizan en partidos políticos. son los dos elementos pero no es la cuestión fundamental la causa fundamental la causa fundamental para mí es que hemos entrado más allá de lo que puede aparecer ahora en los años finales de los años 70 comienzo de los años 80 porque son procesos profundos que necesitan años y años para aflorar para salir digamos y para aparecer son movimientos como digamos subterráneos de opinión de concepción etcétera y que atravesan las generaciones hemos evidentemente asistido al nacimiento de la llamada globalización ¿qué es esa globalización? hay muchos análisis sobre este tema los franceses suelen utilizar mejor la palabra mundialización es diferente pero la palabra globalización es una palabra norteamericana inglesa que corresponde a una visión diferente pero vamos no vamos a entrar en este debate ahora esa globalización fundamentalmente es muy sencilla en su contenido es un sistema generalizado de desplazamientos de desposesión sé que vas a hablar de este tema de las estructuras productivas del sistema comercial tradicional de la innovación tecnológica de la territorialización de las empresas es un proceso de desterritorialización que hace que las empresas para poder digamos entrar en esa competición mundial tienen que tienen que cambiar de terreno y trasladar sus estructuras de producción en los países del este en China en África etcétera es un proceso entonces de reproblematización total de las relaciones mundiales y ese proceso tiene como objetivo fundamentalmente es su característica esencial la dominación del mercado a escala planetaria la orientación del sistema de comunicación en la que estemos a mí me fascina cómo ha cambiado Málaga pisé este territorio de Málaga en 1970 cuando veo ahora lo que es evidentemente la situación ha cambiado muchísimo mercantilización generalizada de todo de todo de todo y ahora esta mercantilización está también transformando las estructuras las más que pensábamos totalmente digamos intocables uno basta con analizar un poco lo que pasa con los taxistas y los de Uber para entender de qué se trata de algo que tiene que ver con la globalización está claro y con la tecnología estos aparatos entonces una reproblematización de los estatutos sociales la globalización es la puesta digamos en cohesión del sistema estatuario en todas las sociedades y su contenido económico es la mercantilización generalizada su contenido social es la deflación salarial es decir la adaptación de un sueldo medio a escala mundial a partir no de los adquisitivos de los acervos de sueldo de estos últimos 50 años sino de los más bajos un gran empresario inglés dijo francamente nuestro sueño es tener trabajadores que aceptan los sueldos de los trabajadores chinos porque y si se analiza cuantitativamente los sueldos en Estados Unidos en Estados Unidos los sueldos han bajado estos últimos 20 años y en todos los países europeos lo cual termino diciendo que esa globalización es el elemento explicativo de fondo de la desestructuración de los sistemas políticos y sociales a escala internacional y a escala europea pero veremos cómo eso va a funcionar en Europa más tarde gracias muchísimas gracias a mí completamente de acuerdo y en ese contexto de la globalización es donde irrumpe también esa bajada de los salarios progresiva tiene mucho que ver con la trata de seres humanos porque no hay salario más bajo que el salario cero es decir no hay sistema productivo más rentable que aquel que no paga nada a sus trabajadores bueno seguiremos más adelante con estas cuestiones voy a dar la palabra ahora a Antonio para que nos exponga su visión en conexión con el territorio muchas gracias gracias estela gracias a ella estoy aquí gracias a la térmica y gracias a todos ustedes por asistir a este acto estoy muy contento de estar de nuevo con con sami también con ana de miguel en esta mesa y por supuesto con teresa yo voy a intentar continuar con el hilo que ha empezado sami la esclavitud ayer se hablaba de servidumbre como un término más suave servidumbre incluso hablaba de la servidumbre voluntaria en el mundo digital etcétera yo voy a hablar de la servidumbre forzosa no de la servidumbre voluntaria sino de la servidumbre forzosa o de las formas de servidumbre forzosa que se están dando en el mundo contemporáneo en este contexto de reestructuración global de todas las relaciones sociales y territoriales y me voy a centrar fundamentalmente en la importancia del territorio porque toda forma de dominación entre los seres humanos tiene una inscripción territorial o espacial es decir no se trata solamente de la división vertical entre amos y esclavos o ricos y pobres o nobles y plebeyos sino también una diferencia horizontal por ejemplo en este caso hoy entre el norte y el sur entre un lado y otro lo decía Luca precisamente el primer día las clases sociales conflicto de clases queda desplazado por el conflicto de territorios en la época del colonialismo moderno pues la gran diferencia territorial evidentemente era entre las metrópolis europeas y las colonias latinoamericanas africanas etc y justamente ese diferencial territorial es el que hizo posible el comercio de esclavos que era un triángulo entre Europa África y América hoy la gran diferencia territorial es el norte y el sur global en esta gran reestructuración del sistema económico tecnológico cultural que está marcada por un fenómeno nuevo que son las fronteras fortificadas se está produciendo una proliferación de muros físicos electrónicos jurídicos sociales en la época del colonialismo moderno eran los europeos los que migraban a las colonias para colonizar los territorios de los otros pueblos hoy digamos son los parias de la tierra los que migran a los países ricos ¿no? y ante ese movimiento del sur al norte es ante el que aparecen estas fronteras fortificadas cada vez más por tanto lo decisivo no es pertenecer o no solo pertenecer a una clase social o a otra dentro de un país sino saber en qué país ha nacido uno a qué lado de la frontera en qué lado de la frontera ha nacido uno es decir en la edad media nacer plebeyo era estar destinado a ser plebeyo nacer noble era estar destinado a ser noble y se naturalizaban por tanto esas jerarquías sociales hoy lo que se naturalizan son las jerarquías territoriales haber nacido a un lado o a otro de una frontera en 1991 cuando cayó el muro de Berlín cayó en el 89 había 15 muros en todo el mundo el año pasado en 2018 se habían contabilizado ya 70 fronteras fortificadas con más de 50.000 kilómetros de muros o vallas fronterizas y esto va a más es lo que yo llamo la globalización amurallada es decir parte de esta reestructuración tiene que ver con este esta nueva gestión de los territorios y de las círculas porque claro estos muros no son para detener ejércitos invasores o ni siquiera contrabando económico no no es para detener a personas que van a pie o en barco con una mano delante y otra detrás buscándose la vida o huyendo de una guerra etcétera es decir es para detener la libre circulación de las personas por tanto las nuevas formas de esclavitud o de servidumbre forzosa suponen no sólo un control del cuerpo viviente de las personas sino un control de su entorno vital del territorio en el que habitan de las personas con las que conviven lo primero que hay que hacer para esclavizar una persona es arrancarla de su espacio vital de su familia de su comunidad de su casa de su territorio voy a citar una frase de Hannah Arendt escrita en 1951 en los orígenes del totalitarismo hablando precisamente de los 60 millones de refugiados y desplazados que había entonces hoy hay 68 millones y medio 8 millones más que en la segunda posguerra mundial dice Hannah Arendt la privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo para adueñarse del cuerpo de la vida de un ser humano lo primero que hay que hacer es poseerlo de su lugar en el mundo es decir para hacer vulnerable indefensa a una persona hay que arrancarla de su familia de su vecindad de sus tierras de su protección evidentemente jurídica política de todo aquello que hace posible una vida digna sobre la tierra desde la antigüedad como decía Teresa al principio ha habido dos grandes tipos de esclavitud la esclavitud de los prisioneros de guerra y la esclavitud por deudas y eso no sé quién decía el otro día creo que era Carmen que decía cuándo hemos sido libres bueno cuándo no ha habido esclavitud en la historia por lo menos en los últimos cinco milenios cuándo lo que cambian son las formas entonces hoy día sigue habiendo esos dos grandes tipos de esclavitud es decir por la guerra y por el comercio por el apresamiento de las personas o por su endeudamiento en el día de hoy son las guerras las luchas geopolíticas por el control de recursos naturales fundamentalmente combustibles fósiles minerales estratégicos etcétera esto está provocando hoy digamos muchos de los movimientos de población muchos estos fenómenos de desposesión es decir la gente que tiene que dejar su casa que tiene que dejar su tierra que tiene que dejar incluso su país este es un motivo las guerras la violencia armada etcétera el otro es el comercio en la escala global que decía Sammy y dentro de esa reestructuración global hay un hay que subrayar un fenómeno muy particular que es lo que se está llamando el mercado el mercado global de tierras es decir está habiendo sobre todo desde 2006 para acá un proceso de acaparamiento de grandes extensiones de tierra en África en América Latina en el sudeste estético por estados como China Arabia Saudí etcétera pero también por grandes corporaciones por fondos de inversión etcétera y ese acaparamiento de tierras evidentemente para cultivos para extracción de minerales de madera etcétera está suponiendo también la desposesión de comunidades enteras que son desalojadas de sus territorios y por tanto de sus formas de vida tradicionales estas dos formas por tanto la guerra y el mercado siguen siendo las dos formas más importantes de desposesión de los seres humanos pero hay una tercera forma que ha emergido en las últimas décadas que es realmente un novum histórico que es el cambio climático antropogénico cambio climático y en general lo que llamamos la crisis ecológica global está forzando a comunidades enteras a dejar su casa sus tierras etcétera y ya unos 27 millones se calcula de migrantes o refugiados climáticos y se espera tanto ACNUR como otras organizaciones que esto vaya a más que se duplique triplique en las próximas décadas entonces estos tres factores es decir las guerras por los recursos estratégicos el acaparamiento de tierras lo que Marx llamaba la acumulación originaria de capital hoy se está produciendo una acumulación digamos y por tanto un expolio de recursos que expulsan a muchas personas de sus tierras y en tercer lugar el cambio climático antropogénico es decir los fenómenos extremos sequías inundaciones que en las tres últimas décadas se están incrementando se han triplicado los fenómenos climáticos extremos están provocando estos fenómenos de desposesión de los seres humanos pero no bastan estos tres fenómenos hay un cuarto muy importante decisivo que es del que hablaba Sammy al principio el cierre de fronteras el nosotros primero es decir el que todas esas personas y lo decía Hannah en su momento es decir el problema no es que la gente emigre la historia es una historia de migraciones la gente nos hemos movido los seres humanos somos seres migratorios desde el origen de la humanidad el problema no es que la gente emigre el problema decía Hannah en ella entonces es que no hay ya un lugar en el mundo en el que sean recibidos ese es el problema el cierre que se está produciendo en Europa en Estados Unidos es decir esa multiplicación de muros fortificados en todo el mundo y evidentemente no es un fenómeno físico es un fenómeno social es la xenofobia es el rechazo al otro es la exclusión y por tanto se está precarizando a millones de seres humanos se les está convirtiendo en nadie nadie sin tierra hay una tierra de nadie y hay unos nadie sin tierra y esos son la carne de cañón para la esclavitud bueno y creo que me queda aquí de momento y luego continuamos muchísimas gracias Antonio seguiremos con esto y ahora voy a dar este primer turno de palabra a Ana para que nos hable de trata y prostitución y luego retomar hola buenas tardes pues muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí os agradezco vuestras intervenciones y vamos a ver pues yo también como diría siguiendo lo que ellos ya nos han contado bueno yo comenzaría diciendo que tal vez hoy es muy importante que la filosofía el pensamiento nos ayude a interpretar bien el momento en el que estamos porque qué momento es este tal vez que tenemos más pan y circo que nunca no sólo nosotros aquí los occidentales o tenemos más pan y circo que nunca tal vez en general porque en cierto modo la globalización la mercantilización ha hecho que muchas personas que no tenían nada tengan ahora algo más a nivel mundial no es que haya más pobreza que antes tal vez debido al proceso de globalización pero si hay mayor desigualdad que hace unas décadas las élites han vuelto a campear por sus fueros y sobre todo que nosotros el pueblo hemos perdido la capacidad de determinar e influir sobre la sociedad en la que queremos vivir y esto es gravísimo porque a qué vamos a aspirar si aunque tengamos más pan y más circo más bienes y más entretenimiento no podemos no se nos consulta nada he dicho yo nos han preguntado si queríamos lo de Facebook lo de Google lo de como Javier Echeverría nos contaba es que se está haciendo el mundo totalmente al margen de lo que opinemos al respecto y esto es una pérdida lamentable para la comunidad humana que hemos ganado entonces si no podemos ni siquiera decir pensar qué tipo de sociedad queremos y cómo queremos vivir entonces eso punto uno tenemos que recuperar las riendas de nuestra vida como la comunidad humana que somos dos ellos han hablado y yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho pero han hablado como se habrán dado cuenta como si las mujeres y los hombres los hombres nos afectara todo de igual manera en esta vida social en que vivimos como si nos afectara de igual manera el proceso de globalización la de bueno perdón sí y nos afecta en parte pero luego yo lo que voy a tratar de reflexionar aquí es que al mismo tiempo nada en la vida de una persona es lo mismo si en vez de haber nacido un hombre hubiera nacido una mujer si en vez de caer de este lado del territorio es como si cayeremos de este lado del sexo o de este otro lado y eso nos puede interesar muchísimo para comprender y analizar bien el tipo de sociedad en que vivimos como y quienes hacen la globalización y sobre todo como estamos interiorizando la creencia de que en esta vida todo se puede comprar y vender todo se puede mercantilizar con tal de que una persona individual declare que es por su libre consentimiento esto es de una gravedad enorme y yo lo que he estado trabajando estos años es como la prostitución de mujeres es la escuela básica por la que estamos aprendiendo interiorizando y legitimando que la libertad es la libertad para venderse siempre y cuando asientas a ello las mujeres seríamos una especie de modelo de campo de pruebas como hemos sido a lo largo de la historia por cierto a veces para que todos luego ya hombres y mujeres interioricemos que ser libre es asentir a a la estructura social que te demanda entrar en el mercado la libertad como el libre asentimiento a a las jornadas que nos propongan a bueno hasta ahí vale que si no me pierdo entonces como me interesa mucho dejar la imagen no me va a dar tiempo a exponerlo todo en estos 10 minutos solo voy a ir dejando algunas cosas que necesitaré luego me interesa mucho dejar la imagen de que hombres y mujeres de que las mujeres hasta personas que están están en contra de que se mercantilicen las ciudades están en contra de que todo sea mercado cuando llega el tema de la prostitución de mujeres de repente como hay sexo por el medio de repente es como cambia su idea cambia su discurso y dicen ah bueno ahí no podemos entrar estoy en contra de que se mercantilicen las ciudades pero si las mujeres quieren ellas mercantilizar sus cuerpos que podemos hacer pobres ciudadanos del siglo XXI tenemos que dejarlas tenemos que tolerarlo es un gesto absoluto de libertad de ellas entonces algo hay en la conceptualización de lo que es una mujer y de para qué sirve y para qué está en el mundo que hace que las personas cambiemos de discurso cuando se habla de comercializar ciudades y barrios o comercializar cuerpos de mujeres en esas ciudades y barrios me refiero al discurso sobre que la prostitución debe regularse para que se puedan prostituir las mujeres que así libremente deben hacerlo pero este discurso ojo que es que está legitimando todo la forma de pensar neoliberal a través de algo como es el sexo del que nos dicen si hay sexo por el medio te callas no moralices yo la palabra moralizar solo la oigo dicen es un discurso moralizante digo ya está es el de la prostitución de mujeres te mandan te ordenan callarte la boca y no hacer juicios morales cuando la palabra sexo aparece de repente entonces cuidado porque a través de todo lo que tenga que ver con el sexo estamos aprendiendo interiorizando que tu cuerpo es tu mejor recurso no tengo nada soy una desposeída de la tierra ¿cómo que no tienes nada? tienes un cuerpo y mírale que cuerpo un cuerpo de 18 años de Sudán de Nigeria del norte de Asia tienes un cuerpo maravilloso ¿qué es eso de que no tienes nada? y tu cuerpo me interesa ¿tú libremente lo quieres vender? este tu cuerpo es tu mejor recurso utilízalo tráelo tu cuerpo es tu mercancía hasta tal punto yo estudiaría el terreno de las creencias porque para entrar en este proceso neoliberal en este proceso de globalización tenemos que asentir tenemos que decir bueno no hay otra manera tal y como en los institutos de secundaria por ejemplo la mayor parte de nuestras hijas e hijos ante el tema de la prostitución de mujeres su discurso ya lo han interiorizado es este tenemos que admitir que se prostituye a quien quiera pero como como desde cuando nos han dicho que tenemos que admitir estructuras sociales instituciones sociales porque tenemos que admitirlo pero esa es la super ideología la creencia en la que nos puede interesar muchísimo estudiar lo que llamamos la perspectiva de género el como no nos afectan de manera igual las nuevas tecnologías la globalización a los hombres y las mujeres voy a pasar a ponerlo en un ejemplo más concreto en el tema de la prostitución de mujeres no actuamos de manera igual ni tenemos la misma responsabilidad humana los hombres que las mujeres y esto yo creo que lo tenemos que reflexionar porque vamos a ver nos dicen que la prostitución es el intercambio de sexo por dinero y la filosofía nos tiene que ayudar para decir no esa es una definición falsa que vela vela cubre encubre y deforma lo que es realmente la prostitución la prostitución no es el intercambio de sexo por dinero la prostitución es una institución en la que importa muchísimo el que hacen los hombres y que hacen las mujeres y no es lo mismo por tanto no nos vale de nada si queremos comprenderla y comprender sus causas un discurso neutral respecto a los hombres y las mujeres más bien podríamos ver lo que es la prostitución con esta otra definición la prostitución es una institución no es el encuentro causal de dos personas en una esquina es toda una institución en la que la sociedad ofrece a los hombres el libre acceso a través de dinero al cuerpo de las mujeres y esta es una definición completamente distinta que nos ayuda a comprender de verdad con qué estamos tratando porque no podemos equivocarnos a la hora de interpretar los fenómenos ni las causas de los fenómenos si luego queremos cambiarlos y combatirlos entonces si la prostitución es una institución en la que las mujeres son las que son demandadas como decía Adela Cortina el primer día cuando hablábamos de las necesidades y las demandas de mercado las mujeres son las demandadas pero fijémonos las mujeres hemos conquistado muchas cosas que nos decían que eran masculinas o propias de hombres nos decían que leer era propio de hombres y dijimos no no es propio de hombres es propio de seres humanos somos seres humanos si queremos leer no estudiar no no conducir es propio de hombres pues no se habrá dicho que es masculino pero no es así conducir es propio de seres humanos y entonces queremos conducir es decir las mujeres no nos convertimos en los hombres ni queremos ser hombres lo que queremos es pasar a definir como propio de seres humanos lo que los hombres se habían definido como propio de hombres y masculino lo que le hizo decir a Platón que fijaros que autoconciencia y que claridad tenía la filosofía siempre es la autoconciencia de la humanidad y le agradecemos la claridad doy gracias a los dioses por no haber nacido mujer le agradecemos la claridad Platón pero nosotras estamos luchando para transformar esto pero hoy las mujeres traficadas las mujeres refugiadas tienen que decir lo mismo que Platón todavía tienen que decir o los hombres traficados los hombres todavía están diciendo lo primero mi autoconciencia doy gracias por no haber nacido mujer no lo sé pero con el tema de la prostitución lo que tenemos que tener claro es que tenemos que plantearle a los hombres con absoluta sencillez este interrogante decirles esto con sencillez y sin resentimientos de ningún tipo pero decirles vamos a ver cómo es posible en este caso en España que en los años 90 este país comienza una lucha sistemática por la igualdad entre hombres y mujeres en este país tú le pones un micrófono a alguien y lo primero que dice es que apoya la igualdad entre hombres y mujeres y hemos sido y somos un faro a la igualdad en Europa la ley de violencia la ley de igualdad ahora fue para nosotras un lento despertar y una sacudida filosófica vamos a decir por decirlo finamente comprobar que al mismo tiempo que nuestros hermanos los hombres nos apoyaban en la entrada en la la política la paridad estaban encantados de estar recibiendo casi con los brazos abiertos a todas las mujeres cada día que pasaba cada año que pasaba mucho más jóvenes de todas las etnias del mundo africanas asiáticas de América Latina de los países del este tráeme unas natachas oye traeme unas natachas que no veas que éxito tienen esto lo voy a dejar aquí este interrogante como es posible que los hombres al mismo tiempo que apoyaban en España la igualdad y empujaban hacia ello estuvieran recibiendo de las redes de tráfico de personas de mujeres en este caso con los brazos abiertos a las decenas de miles de chicas que yo un día me crucé en la casa de campo que parecía un supermercado un hipermercado del sexo que la recibieran con esos brazos abiertos y esto nos lo tienen que explicar gracias Muchísimas gracias Ana Vamos a una segunda vuelta para que podáis hablar con más extensión Todos habéis hablado de globalización todos habéis hablado de mercado Todos está fundamentalmente Sammy y Antonio habéis incidido en la idea de y creo que también está en el discurso de Ana de cómo cuanto más se desmonta el estado de bienestar ese referente que teníamos más fácilmente es hacer más fácil es la vulnerabilidad y por tanto la posibilidad de caer en redes de trata y demás Si os parece me gustaría que en esta segunda vuelta profundizáramos un poco reflexionáramos sobre globalización mercado sobre la crisis del estado del bienestar que comienza en los años 90 que comienza con la caída de la Unión Soviética y ahí es donde empieza gran parte de esta historia y cómo eso influye en todos estos fenómenos y también hay otro fenómeno paralelo que ha apuntado Sammy en el que me gustaría si queréis que profundizáramos y es que no sólo estamos teniendo esclavos a sueldo cero sino que también progresivamente vamos perdiendo derechos sociales esto es importantísimo la rebaja progresiva de los sueldos en todos los países del mundo pero fundamentalmente en el sur de Europa que no es algo casual y demás que engarza en esa desestructuración de la estructura protectora del estado que abre vía libre a la mercantilización al neoliberalismo salvaje al capitalismo y demás y esto y se me ocurre dónde queda la idea de dignidad del ser humano dónde queda la idea del otro conectado también con lo de los parias de la tierra o la xenofobia bien os doy un segundo turno muy interesante lo que acabamos de escuchar es una problemática que hay que desarrollar porque se refiere a la parte de la humanidad la parte mayoritaria de la humanidad que desde la creación de la humanidad civilizada ha sido evidentemente barbarizada las mujeres está claro que hay ahí yo tendría muchísimas cosas que decir sobre lo que Ana acaba de decir no estoy de acuerdo para todo pero la problemática me interesa bien vamos a volver entonces a este tema hemos hablado de la globalización como proceso entonces de mercantilización proceso de deflación salarial a escala planetaria estamos ahora en una Europa como lo he dicho empezando que experimenta en todos los países sin excepción salvo Portugal el auge de estos movimientos de exclusión xenófobos neopopulistas de extrema derecha bien es lo que tenemos en común entre otras cosas la cuestión es ¿por qué estamos en esta situación? hasta 1990 91 el proceso de construcción europeo era un proceso de construcción basado en la creación de un mercado único 1986 el acta única y a partir de ahí progresivamente la puesta en marcha de un modelo económico supuestamente capaz de sustituirse a los estados naciones tradicionales con políticas capaz de generar bienestar ¿qué hemos visto? hay un momento de ruptura fundamental el momento de ruptura es el tratado de Maastricht 1991 es el instrumento clave para entender lo que ha ocurrido para entender la situación en la que estamos y para entender la crisis en la que estamos porque este tratado transforma totalmente el proceso de construcción europeo antes antes era una construcción lo repito basada sobre la necesidad de mantener los acervos sociales a partir del tratado de Maastricht los países de la zona euro empezaron 9 12 después 16 ahora 19 se pusieron de acuerdo en 1990 91 para poner en marcha una política de desarrollo económico basada en un sistema de ajuste estructural con vuelvo a la problemática de Antonio con la desposesión del control de la deuda del control de la inflación del déficit público es decir los tres elementos fundamentales con los que los estados hasta la fecha desde la segunda guerra mundial podían adaptar su política social a las necesidades de sus propias sociedades pero con el mercado único que se refería a 19 países se prohibía a los estados la capacidad de elaborar su propio presupuesto los tres criterios fundamentales del tratado de Maastricht hay dos otros pero esos son los tres a partir de ese momento para entrar en la zona euro para construir el euro los países tenían que aceptar esa disciplina estructural es decir aceptar poner en marcha una política de restricción sistemática de las políticas públicas y yo mismo como diputado europeo hemos votado en 1999 en 2000 la reducción de la mitad de los funcionarios a nivel europeo como obligación de la comisión europea porque todo el proceso que se pone en marcha y por eso digo que aquí hemos experimentado una reorientación fundamental del proceso de construcción europeo en vez de poner en el centro de la construcción europea lo social los acervos sociales la construcción de una política pública europea basada en un interés general común europeo en un bien común europeo la comisión de Bruselas obedeciendo al consejo europeo no culpo a la comisión obedeciendo al consejo europeo es decir obedeciendo a los dos estados los más fuertes a alemania y a francia y detrás de eso a holanda y a austria que son los cuatro digamos que orientan una política basada en lo que podemos llamar sin equivocarnos porque se puede demostrar matemáticamente la construcción de una europa como instrumento de privatización del vínculo social todo debe ser privatizado las políticas públicas privatizarla los hospitales privatizar y como financiar la privatización evidentemente los fondos de pensión económicos internacionales de la globalización los fondos de pensión por ejemplo americanos en los finales de los años 90 luchaban yo mismo viajé a Nueva York para participar en una reunión sobre eso luchaban para privatizar el sistema de seguro social de los países europeos porque querían invertir en estos sistemas y pedían una rentabilidad inmediata y muy importante es decir la construcción europea se ha transformado su rumbo y en vez de seguir el rumbo de los creadores de la Unión Europea de Schumann de todos los que pensaban digamos esa magnífica idea europea se ha operado un giro estratégico fundamental y desde aquella época tenemos dos consecuencias centrales uno todas las directivas de la Comisión de Bruselas son directivas de privatización es decir que el Parlamento europeo vota a favor o en contra de estas directivas y los partidos conservadores a nivel europeo que están de ese lado de la privatización es decir que conciben la sociedad como un contrato entre gente y no como un sistema basado en el bienestar de los que tienen y de los que no tienen sistema de igualdad pero conciben la sociedad como un contrato los que tienen pueden vivir bien los que no tienen bueno es su problema tienen que ganar digamos dinero para hacerlo a partir de ese momento entonces hemos asistido a esa reorientación que ha tenido y que sigue teniendo consecuencias dramáticas crisis de 2008 crisis de 2008 ha demostrado claramente la crisis del modelo de la globalización mundial yo creo pero es otro tema yo creo fundamentalmente que esa globalización tal y como la hemos rápidamente digamos tocada aquí fundamentalmente está muerta es decir que ahora el problema es saber cómo vamos a salir de eso pero cuando uno mira la destrucción del sistema de alianza occidental por Trump por ejemplo cuando uno mira el estado de coma en el que se encuentra hoy la Unión Europea está claro que las cosas se han terminado y que la batalla es saber cómo vamos a salir de ahí yo veo que el eje franco-alemán se está fortaleciendo lo que puede indicar que vamos hacia una Europa de los más ricos bueno todo eso es muy complejo pero fundamentalmente lo que quiero decir aquí es que la idea de Europa es una magnífica idea porque por primera vez es una idea la más inteligente que los europeos han tenido a través de toda su historia porque por primera vez decidieron construir algo en común por encima de las naciones y llegar a una identidad común basada en el bien público pero ese proyecto se ha perdido y la Europa ha devenido hoy un problema en vez de ser la solución y eso me parece que es evidentemente muy problemático únicamente una palabra sobre dos consecuencias la crisis de 2008 ha demostrado claramente que había dos posibilidades de salir de esta situación la primera posibilidad que hicieron los americanos mucho más evidentemente pragmáticos que los europeos utilizaron esa línea salir de la austeridad salir de la crisis controlando los bancos poniendo en marcha una política de incentivos fiscales y económicos pencarios controlar los movimientos de la Fed bien nosotros podíamos hacer eso también en 2008 pero eso hubiera significado controlar el banco central controlar el euro que es el marco y lo digo con todo respecto que puede tener para allá Alemania no quiso ni hablar porque el valor del euro depende del marco y el banco central depende en realidad de la Bundesbank tocar a eso es tocar a algo sagrado entonces ¿cuál es la solución? la solución es muy sencilla política de austeridad para los países del sur 5 millones de parados en España total 22 millones de parados en dos años entre 2008 y 2010 y estamos en ello todavía no hemos salido de eso entonces consecuencia directa terminó consecuencia directa destrucción de una parte importante de las capas medias empobrecimiento de las capas medias los sueldos han bajado considerablemente precarización generalizada y es en esta situación que surgen los movimientos alternativos de extrema derecha o de izquierda y que dicen basta el ministro de asuntos ministro de economía de Italia ministro de Grupo Cinco Estrellas dijo una cosa una cosa absolutamente evidente obvia cuando la Unión Europea esa vez hace unos un mes le impusieron digamos seguir esa política de austeridad dijo mira yo si la pongo en marzo significa una carnecería social textualmente la palabra porque eso significa 500.000 parados más este año en Italia gente que trabaja en los hospitales en las escuelas etcétera etcétera no no lo haré y estamos entonces en una situación en la que la política económica que se ha adoptado está generando los populismos y estos populismos se aprovechan evidentemente no utilizan la razionalidad para su movilización se aprovechan de la presencia de los extranjeros de los inmigrantes de Europa porque para ellos el objetivo es acabar con Europa acabar con la Unión Europa no con la política de la Unión Europa con Europa lo que es totalmente diferente y estamos en esta situación os cuento para terminar únicamente una historia en Francia en 1983 84 cuando surgió el Frente Nacional el Frente Nacional surgió porque la izquierda ganó las elecciones en 81 y la izquierda aceptó los primeros las primeras deslocalizaciones para poder ocupar espacios a nivel internacional vosotros en España aquí estamos concernidos porque por ejemplo Renault Peugeot etc desplazaron sus empresas una parte de sus empresas aquí en España los sueldos eran mucho más bajos consecuencia directa las tres grandes empresas de fabricación de automóviles en París Renault Biancourt etc donde el 90% de la mano de obra eran inmigrantes esencialmente magrebías y subsaharianos en el marco de un año se encontraron en el paro y la propaganda del Frente Nacional en 1983 yo estaba ahí era no trabajan vienen a robar aquí nuestros seguros sociales están en el paro cada día digamos en la calle etc evidentemente olvidando que toda esa población ha sido puesta en el espacio de un año ha sido puesta digamos en el paro es muy fácil en esta situación con lo cual termino yo creo que si queremos luchar en contra de estos movimientos tenemos primero que determinar de manera precisa las causas la filosofía el papel de la filosofía para mí es doble crear conceptos a partir de un análisis serio rigoroso de la realidad segundo objetivo intervenir transmitir espero que este encuentro pueda servir a eso sí gracias voy a intentar intervenir al hilo de lo que han planteado tanto Sammy como Ana con respecto a lo que decía Ana efectivamente cuando yo he hablado de los procesos de desposesión no he hecho distinción no he hecho distinción de sexo pero es evidente que a las discriminaciones territoriales sociales culturales evidentemente que se acumulan las discriminaciones de sexo voy a dar además datos de un informe que ha salido hace unos días del último informe de Naciones Unidas sobre trata de personas que se publicó el 12 de enero en este informe se alerta del aumento de la esclavitud moderna le llaman así el informe de la ONU o esclavitud del siglo XXI que está adquiriendo dimensiones terribles cito literalmente contabilizan 24.687 víctimas en 2016 Teresa me dice que ese informe es muy insuficiente que esto no es más que la punta del iceberg porque se basa en los datos que aportan los propios estados con lo cual es un informe muy limitado pero es que de esas casi 25.000 personas sometidas a trata el 72% son mujeres y niñas 49% de mujeres 23% de niñas y el 59% del total es para explotación sexual es decir que son realmente datos muy muy alarmantes y muy insuficientes porque efectivamente esto se refiere solamente a la trata de personas contabilizada por Naciones Unidas volviendo a lo que plantea ahora Samy efectivamente el proceso de construcción y desconstrucción de Europa es terrible porque digamos si podemos decir brevemente que Europa se construye después de la Segunda Guerra Mundial como un gran pacto social digamos entre ricos y pobres o entre la patronal y los sindicatos entre las clases sociales un pacto interclasista en donde básicamente los ricos pagan impuestos y con esos impuestos se garantizan servicios públicos se regula el mercado de trabajo etcétera etcétera es decir se produce el Estado cumple una función de justicia social de redistribución social podemos decir que lo que se llama neoliberalismo a partir de los años es la ruptura del pacto social de la posguerra es decir los ricos deciden no pagar impuestos evadir impuestos ahí están los paraísos fiscales ahí está la evasión masiva de capital pero no solo eso privatizar los servicios públicos es decir apropiarse de todo el patrimonio público de los Estados por tanto debilitar completamente a los Estados deslocalizar empresas etcétera lo terrible de eso y lo ha contado muy bien Samir es que eso se hace con la complicidad de los propios Estados es decir la globalización no es algo que baje del cielo o que sean solamente las grandes corporaciones que efectivamente las grandes corporaciones hacen sus lobbies los fondos de inversión etcétera pero es que los Estados soberanos han participado activamente en esa reordenación y esto es muy importante entenderlo porque es lo que explica la crisis de legitimidad de los Estados democráticos es decir que la democracia en las últimas décadas se funda fundamentalmente en el pacto social de la posguerra en esa formación de clases medias etcétera evidentemente si se rompe ese pacto los grandes partidos la clase política en España en las encuestas del CIS tú sabes es decir el primer problema para los españoles es el paro el segundo la clase política hay una deslegitimación ¿por qué? porque han sido los propios Estados los que han participado en ese desmontaje y aquí viene la segunda parte y es una tesis de una filósofa politóloga estadounidense Wendy Brown de un libro que se llama Los Estados Amurallados y dice justamente porque los Estados han cedido soberanía a las grandes corporaciones al sector financiero etcétera es por lo que se multiplica esta política de cierre de fronteras de identidad securitaria etcétera sin ninguna eficacia práctica es decir eso no impide que la gente siga migrando lo que hace es crear mucho dolor mucho sufrimiento porque efectivamente la gente muere en las travesías mueren en el Mediterráneo simplemente por chocar con el muro es decir no se impiden las migraciones se produce sufrimiento a los migrantes se produce muerte a los migrantes entonces ¿por qué se hace? ah porque proporciona esa ilusión de soberanía es decir de que efectivamente controlamos nuestro territorio en nuestra casa decía Luca que decía en nuestra casa no entra no entra ningún forastero no yo mi casa no mi casa es decir pero se crea esa ilusión de que el Estado sigue siendo soberano porque tiene un control de fronteras para los parias de la tierra evidentemente no para los capitales sabéis que España por ejemplo tiene una normativa según la cual los extranjeros lo dijo Adela Cortina el otro día dice no es xenofobia es aporofobia es decir los extranjeros que invierten no sé qué cantidad un mínimo de 500.000 euros que invierten en productos financieros o inmobiliarios en España o que tienen capital humano es decir capital financiero o capital humano es decir son grandes profesionales investigadores cualificados en Estados españoles concede tarjeta de residencia sabéis los dos colectivos principales son chinos y rusos que han entrado en España y por tanto en el espacio shenge el espacio comunitario europeo son extranjeros pero es decir al final lo que están haciendo los estados europeos es una gestión diferencial de las fronteras como aquello de la canción aquella de la muralla abre la muralla cierra la muralla es decir se cierra la muralla para unas personas se abre para otras entonces lo que están haciendo en realidad los gobiernos con la política de fronteras es este juego de discriminación que acentúa todavía más la desigualdad porque con esa política lo que se está haciendo es precarizar esos despedidos de las fábricas es decir en Europa se están creando millones de seres humanos que han perdido su condición ciudadana estamos volviendo a sociedades neofeudales estamentales con diferentes categorías de seres humanos y evidentemente que tienen una función social fundamental que es permitir esa precarización generalizada de las condiciones de vida las clases medias aceptan esa precarización o se ven forzadas esa precarización porque tienen debajo y por eso se les culpa a los que están debajo si yo desciendo en la escala social culpo al que está debajo de mí de haber descendido no culpo al que me precariza por arriba culpo al que está todavía peor que yo porque acepta peores condiciones laborales o peores condiciones de vida que yo es decir que yo creo que es muy importante entender que toda esta simbología de las toda esta política de cierre de fronteras es se llama política de seguridad el discurso de la seguridad en Europa primero es un gran negocio es un gran negocio hay una inversión enorme de Europa una inversión de cientos de millones en frontes en la agencia de fronteras en todo el control de fronteras y sin embargo no tiene una eficacia práctica en impedir el tránsito de seres humanos la eficacia es fundamentalmente simbólica o política digamos de crear esas nuevas identidades que se ven precarizadas por las políticas económicas y por tanto necesitan una especie de reafirmación identitaria frente al extraño ¿no? En fin Ana a ver que no me quiero pasar que antes me dio la sensación de que se me decía que si me había pasado bueno un no bueno sí avísame sí gracias una bueno totalmente de acuerdo con lo que dice Sammy la idea de Europa fue una magnífica idea pero lo que tenemos entonces bueno como ellos como él ha expuesto es que concretar muy bien en qué momento nos convencieron de que no había alternativa posible al proceso de globalización es un momento concreto yo me acuerdo de Margaret Thatcher y de su heredero la tercera vía de Tony Blair que tanto daño hizo claro porque los partidos socialdemócratas también nos dijeron no hay alternativa y entonces es cuando la humanidad nos quedamos desposeídos como ya no hay alternativa pues ¿para qué vamos a pensar qué tipo de sociedad queremos construir? nos convencen de que es un proceso natural e inevitable la única opción que hay y bueno yo vuelvo entonces a mi tema de la prostitución nosotros las mujeres ya estamos muy hemos analizado mucho como toda desigualdad e injusticia siempre se ancla en decirte que esto es fruto de un proceso natural e inevitable con la prostitución nos dicen exactamente lo mismo la política europea planteamos el tema y nos dicen por un lado uy esto es algo es un proceso natural e inevitable no pretenderéis ponerles puertas al campo ¿qué le vamos a hacer? bueno por favor toda la historia de la humanidad ha sido la historia de tener un proyecto el proyecto social europeo es la prueba más palpable y de tener un proyecto y cumplirlo entonces no vamos a admitir que no hay alternativas la hay incluso al tema de la prostitución de mujeres y muy brevemente quiero decir lo que por lo que ellos han dicho cinco millones de parados a ver en el tema de la prostitución yo creo que le doy tanta importancia porque nos jugamos mucho más que el tema de la prostitución nos jugamos el propio concepto de lo que es un ser humano y de lo que se puede hacer con él con ella de forma legítima de forma legítima porque el estado están pidiendo algunas personas que se convierta en un estado proxeneta que legitime que diga esto es lo que hay no hay alternativa y pero fijaros entonces qué mundo vamos a dejar para estos cinco millones de parados que está creando este proceso de globalización al que no hay alternativa si volvemos al neofeudalismo nos vamos a dividir en personas que vamos a tener dinero y una posición y personas millones que sólo van a tener su cuerpo sólo su cuerpo si normalizamos la prostitución normalizaremos que unas personas las que tengamos dinero y estemos arriba podamos acceder al cuerpo de los demás como mercancías y cada vez son más millones los que no van a tener nada más ya no que su fuerza de trabajo como decían los marxistas si no la puedes aplicar a nada porque no hay nada para qué aplicarla si van a estar los robots o que no entonces no hay fuerza de trabajo donde aplicar tengo mi cuerpo accederemos a tu cuerpo ya le encontraremos diferentes aplicaciones le sacaremos placer sexual le sacaremos mira las mujeres tienen tantas aplicaciones como las pueden gestar hijos pues la gestación subrogada luego ya ya veremos qué más nos puede interesar de esos cuerpos para que nuestra vida sea más fácil y agradable de todo entonces nos tenemos por eso que plantar y decir pues vamos a plantearnos el tema de la prostitución porque por último y aquí a cabo es el fin nos invita a la gente joven la educa en el fin de la posición moral aquí estamos rodeadas de filósofas morales y filósofos morales algo crucial en la posición moral es esto ponte en el lugar de la otra persona tu miserable yo nos importa poco por cierto porque es que toda la publicidad es tuyo tuyo para ti que eres un rebelde tuyo no nos interesa ponte en el lugar de la otra persona y la prostitución les dice a los jóvenes exactamente lo contrario ponte solo en tu lugar en el de tu deseo no te preguntes ya te vamos a poner aquí una mujer una chica tú preocúpate de lo tuyo y si tienes dinero en el bolsillo no te preocupes de por qué está ella ahí y os digo que en la prostitución y la trata en los clientes no hay diferencia porque nunca dicen oye tú que eres de la trata de la prostitución no estás aquí libremente ellos lo que van es tú qué vas a hacer el fin de la posición moral no te pongas en el lugar de la otra ponte solo en el de tu placer y tu deseo así que nos jugamos mucho más nos jugamos la propia construcción de sujetos morales o de sujetos a los que el mercado les dice ponte solo en el lugar de tu deseo muchísimas gracias Ana y muchas gracias por la brevedad os voy a dar un último turno de palabra porque sorprendentemente son las 7 y 25 entonces os voy a dar un último turno de palabra que no os voy a condicionar a mí me dice que quiere hablar de identidad lo que sí os rogaría es que si pudierais ser incluso más breves de 10 minutos porque me gustaría dar la palabra al público muy breve de cierre para ver si podemos tener de cierre para ver si podemos tener alguna palabra y alguna intervención alguna pregunta muy breve evidentemente son problemas complejos entonces de manera telegráfica esa globalización también ha generado formas de autorepresentación de autoimagen del ser humano nuevas y estamos en ello porque es un proceso que va a tener consecuencias enormes en el futuro si la época pasada era una época basada en lo social y en lo político la característica fundamental de las ideologías de la época del welfare state hasta tratado de más diríamos hasta la crisis del welfare state del estado social la época moderna es una época basada en una mutación profundísima de las identidades modificación que hace que de manera global hay un sentimiento de pertenencia por un lado a una comunidad virtual de la que internet y la sociedad moderna digamos es la expresión la más elaborada con unas formas de pertenencias múltiples y a nivel concreto a nivel práctico podemos decir que las identidades pasadas es decir esencialmente la identidad social la identidad política está desapareciendo que la política está desapareciendo la política ha sido totalmente tragada por la economía hoy en día los personajes importantes son los economistas no nosotros los filósofos son los economistas y los economistas han destruido evidentemente la sociedad porque entienden de economía pero no entienden nada de sociedad esa situación nueva genera una representación del yo totalmente diferente rápidamente primero hemos pasado de la pertenencia social y de la pertenencia digamos política a una pertenencia estrictamente a la vez individualizada y comunitarizada proceso doble el individuo no pertenece ahora a una clase social y no quiere identificarse a una clase social de ahí la caída de los partidos de clases pero se identifica en función de su dimensión individual y de sus raíces de una supuesta de un supuesto origen la palabra que sale más en las discusiones es de qué origen eres el origen se ha sustituido es el elemento nuevo de definición de la gente no es la pertenencia social no es la pertenencia en valor como dicen los filósofos es la pertenencia arcaica soy de tal familia tal tribus tal etcétera etcétera de ahí un proceso de etnicización no sé si puede si sabe esta palabra de étnico de etnicización de las relaciones sociales ese proceso de etnicización es una regresión histórica porque evidentemente la construcción de las representaciones de clases nacionales internacionales se construyen en contra de una supuesta naturaleza humana una supuesta pertenencia genérica a una categoría particular de la especie humana es absolutamente fundamental eso una de las consecuencias una de las consecuencias más más interesante de eso que es que parece totalmente inofensiva inosante y no es un juicio de valor en mi boca es el desarrollo por doquier de los tatuajes del tattoo los que han leído la obra de Freud Totem et Tabou saben perfectamente que el tatuaje es un elemento de construcción identitaria y la gente los individuos ahora marcan con su sangre una identidad específica me hago un tatuaje para digamos expresar una señal determinada no pertenezco a todos y mi tatuaje a mí no es igual como el otro etcétera etcétera este proceso también tiene otro vertiente es el proceso de confesionalización las confesiones en la sociedad laica en la sociedad secular en la modernidad eran confesiones discretas es decir que no expresar su pertenencia religiosa en la calle era percibido como algo digamos que podía mantener la neutralidad de pertenencia confesional ahora el proceso de confesionalización se ha generalizado el más extremo evidentemente no lo condeno es lo del velo está claro que ahí hay una pertenencia confesional que está expresada en la calle si yo soy musulmán quiero enseñar que soy musulmán como si las es el segundo elemento tercero elemento el proceso el culturalismo y termino con eso el culturalismo sobre todo el culturalismo identitario es una de las características modernas y es probablemente la pertenencia la más excluyente que se puede que se puede concebir porque como lo decía muy bien Albert Hichmann Hichmann el gran sociólogo americano cuando se trata de temas identitarios es imposible negociar con la gente que se opone su identidad son porque las identidades son innegociables y a partir del momento en el que las identidades se transforman en elemento de competición política en una sociedad la crisis deviene prácticamente sin solución toda la historia de Europa lo demuestra con lo cual este proceso es un proceso global vinculado a esa extraordinaria experiencia que estamos viviendo juntos esa globalización de la que no hemos podido aquí hacer digamos análisis en todos sus aspectos pero es un fenómeno es un fenómeno excepcional y estoy seguro de que lo que nos espera es en algunos sectores pruebas experiencias mucho más duras de las que hemos vivido hasta la fecha gracias bueno voy a intentar ser breve para dar al público también la oportunidad de conversar yo por volver a la idea con la que he iniciado mi participación en esta mesa es decir las formas de dominación o de injusticia social tienen que ver con el modo en que nos relacionamos con nuestro entorno vital estamos asistiendo a como hemos estado comentando a un gran proceso de desposesión que precariza las condiciones de vida evidentemente en términos muy extremos en poblaciones del sur global y es un proceso que también se está extendiendo en los países del norte de Europa de Estados Unidos etcétera por eso mismo yo creo que los movimientos sociales emancipatorios hoy no se están planteando en términos proyectivos la revolución la utopía una especie de ciudad ideal futura no se están planteando justamente en términos espaciales en términos de justicia espacial hay un geógrafo y urbanista estadounidense de Varsoya que habla tiene un libro que se llama así en busca de la justicia espacial para referirse pues el movimiento de los afectados por las hipotecas en España el tema de la pobreza energética los transportes es decir hay cada vez más movimientos sociales que lo que están reivindicando para colectivos enteros de seres humanos es simplemente el derecho a tener un lugar en el mundo y un lugar quiere decir casa salud educación sanidad transporte movilidad etcétera ahora mismo hay un movimiento internacional muy interesante que es el movimiento por el derecho a la ciudad en donde se trata de integrar las diferencias sexuales las diferencias interculturales los problemas medioambientales de la gestión de las ciudades los problemas de representación política porque como sabéis se está produciendo este proceso de globalización es también un proceso de urbanización en 1950 el 70% de la población mundial vivía en zonas rurales y el 30% en ciudades fundamentalmente en Europa y América para 2005 bueno ya hay hoy más del 50% de la población mundial viviendo en ciudades pero es que para 2050 la previsión la última previsión de la UNO es que casi el 70% de la población mundial vivan ciudades las ciudades van a ser la gestión de las ciudades va a ser el laboratorio digamos en donde se tengan que afrontar todos estos problemas digamos de la igualdad sexual de la convivencia intercultural de la participación democrática de la sostenibilidad etcétera y por tanto y en mi opinión ese es el cruce en el que se encuentran todos estos lugares la necesidad de cohabitar de convivir en ciudades en espacios que sean justos que sean solidarios que sean sostenibles los movimientos sociales emancipatorios creo que tienen que buscar grandes coaliciones por la lucha para tener un lugar en el mundo bueno yo voy a ser muy breve también querría terminar bueno volviendo sobre el tema del circo que nos ofrecen como respondiendo al título de las jornadas de pan y circo por un lado a ver sin circo no queremos vivir queremos vivir no es solo por supuesto es tener un techo tener un trabajo que nos guste a ser posible tener unas relaciones con los demás pero también entretenernos el arte es fundamental en nuestra vida divertirnos pero como vuelvo al tema de la prostitución y entonces me he encontrado últimamente con el tema del sexo y la sexualidad y querría analizarlo aunque muy brevemente como si no será parte de este circo con el que nos están entreteniendo para de paso que volvamos como se ha dicho en los días anteriores para que asumamos unos niveles de servidumbre en lo que hace a nuestra capacidad para tener un proyecto de vida propio y un proyecto de vida colectivo que eso es lo que nos están robando finalmente lo que les están robando a los jóvenes entonces lo que tal vez no sé yo lo propongo para reflexionar es que la sexualidad en las últimas décadas está pasando a formar una parte muy importante en la identidad de las nuevas de los nuevos jóvenes ellos es así como les moldea la sociedad se habla de sexo más que nunca y el sexo parece que da para todo lo mismo te da un brillo especial en la piel si has tenido vida sexual el día anterior o lo mismo transgredes el sistema el sistema capitalista y neoliberal ni más ni menos teniendo unas prácticas sexuales determinadas vamos el sexo te dan lecciones sea el ABC el país me da igual sobre cómo hacerlo cuando te duele la espalda cómo hacerlo en la tercera edad que ahora es la edad de oro de la vida sexual por lo visto todo son buenas noticias el hay una sobredimensión que ropa ponerte el tupper sex el tupper sex que toma estos juguetes sexuales y el sexo es que está legitimando todo tipo de comportamientos que no admitiríamos jamás si no hubiera sexo por el medio y entonces yo y se está homologando con la libertad encima mis estudiantes de los que yo aprendo tanto cuando hablan de que son personas libres se refieren a su conducta sexual digo claro porque libertad para elegir entre varios trabajos distintos esa no entonces se está desplazando la idea de libertad se está homologando con vida sexual promiscua y pero lo que quería decir de cómo el sexo sirve para legitimar comportamientos que no legitimaríamos de ninguna otra manera el tema de la violencia contra las mujeres mismamente y volveré al tema de la pornografía que salió ayer tú no le puedes un chico hoy no puede llamar a una chica porque eres una guarra una cerda y te voy a dar un par de bofetones y no se lo puedes decir porque te la cargas obviamente sin embargo vas a la pornografía y ahí los chicos y las chicas van a ver miles de vídeos en que verdaderamente hay una apología de la violencia contra las mujeres ahí llamar las guarras es casi lo menos que las puedes llamar de tú guarra ven aquí entonces la violencia con una apología de las relaciones sadomasoquistas nos hemos encontrado que la hay ojo en la alta filosofía que se hace en Estados Unidos en parte de los estudios queer y demás apología de las relaciones sadomasoquistas os invito a que vayáis a ver en internet en wikipedia en concreto la página del bdsm vamos es que con una rigurosidad una seriedad como si estuviéramos hablando de algo muy importante y muy valioso para los seres humanos es disfrutar pegando a la otra persona pero te dicen como consciente y oye es algo que no está al acceso de todo el mundo porque hay que ser muy sutil y bueno y no sé a mí hay algo ahí que me genera la hermenéutica de la sospecha hay que aplicarla a que el sexo legitime todo tipo de relaciones de dominación todo tipo de insultos todo tipo de violencia porque las violaciones están en la pornografía las violaciones a mujeres y con muchísima violencia están siendo totalmente legitimadas entonces termino pero que como bien sabéis la prostitución se ha definido como la vida alegre como algo transgresor pero para quién no era lo de lo más viejo del mundo lo que quiero terminar diciendo solo es cómo nos comen el coco para decírselo a los jóvenes cómo nos pueden estar haciendo ver como bueno y valioso algo que puede ser en realidad una basura entonces sospechemos de cómo nos han transformado la idea de libertad ya no es libertad para tener desarrollar mi proyecto de vida con una vocación no es libertad sexual no lo sé la verdad es que desconfío un poco gracias muchísimas gracias al público muchísimas gracias a los ponentes necesitaríamos como dos o tres días para seguir abordando todos estos temas pero no tenemos ni un solo minuto más gracias 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 gracias